Frente a frente, a Cerro Porteño, Sol de América por la cuarta fecha del campeonato. De marcar a distancia, de no cerrar tanto los caminos. Barros Díaz mete el centro, Antoni Manotea, un rebote. Y se perdió Sol, la primera posibilidad de gol, Miño remató de aire. Novequi, el centro, Churín para el gol, saltó Gerardo Ortiz y rechazó, le queda a Costa, se acomoda para la zurda, tira a Costa. El bombazo se desvía, córner, Cerro, cerca del primer gol. Buena pelota para Miño, que tiene buen remate, Miño le dio a Pinti, se acomoda y le va a pegar Pinti, y le pegó, Antoni Manotea, y la quita el córner, muy buen remate del Pinti Álvarez. Que se tomó su tiempo para resolver exactamente qué tenía que hacer, y lo hizo bien, el remate exigió al máximo a Antoni Silva. La pelota sobre Palau, Palau para Nove, pica, pica Ruiz, pica Ruiz para el gol, pica Ruiz para el gol, entró y salió. Arquero, solo Churín le pega, Churín del arquero, manotea, va Ruiz, va Ruiz, el arquero, Ortiz, Ortiz se quedó con la pelota, se salvó Sudamérica. Bueno, esta vez méritos de Ortiz. Pelota profunda para Ruiz, está el primero, va Ruiz, le pegó, Ortiz, Ortiz la sacó al córner, espectacular remate de Ruiz. La maneja Nove, pica Rojitas, pica Rojitas, Nove, jugó para Ruiz, le va a pegar Ruiz, le pegó, y otra vez Gerardo Ortiz con una monumental tapada le impide el gol a Ruiz. Muy bueno, los protagonistas son los mismos, a Ruiz le había sacado un remate. Raúl para Rojas, Rojas para Nove, Nove camaga, Nove que tira, bombazo de Nove, que cerca pasó, gran tiro Hernán Nove. Subió Raúl, el pase para Raúl y la va a cruzar y espera Churín, va al centro Rodrigo, que quiere el remate, el arquero, el arquero y el palo acaban de salvar a Sol de América. Qué cerca estuvo Cerro, qué cerca estuvo Rodrigo. Sale Rojitas, se apoya, juega para Palau, Esperanovic, pica Pereira, Vanovic, la levantó, la jugó para Churín, al medio, el rechazo corto de Villalba, tira Rojas, quiere Pereira. Ahora Rodrigo, le pegó y Gerardo Ortiz se queda con la pelota. Otra vez el arquero de Sol en la trayectoria del balón. Tiro libre para Cerro Porteño, Nove para el centro, Nove la levantó, el arritro dice. Falta sobre Palau, falta. Tarjeta amarilla para Villagra, por sujetar a Palau. Así es, amonestado César Villagra. De la dirección de la pelota. Sí, un agarrón allí, a un metro de la entrada del área. Roja. Para Miño. Bueno, y hay algunos jugadores de Sol que también se toman con Palau. Cerro va con todo buscando el gol. Está con 10 Sol de América, viene el tiro libre de Rodrigo, arriba va Churín, encabeció. ¡Gol! 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 De Cerro Porteño, Diego Churín atropelló y metió el testazo impresionante. Después recibió un guadañazo, nervios, protestas, reacciones, el tiro libre de Rodrigo Rojas. Y la aparición de Churín para meter ese cabezazo impresionante. Después una patada para Churín, descalificadora. Cerro abrió el marcador. Cerro Porteño pasa a ganarle a Sol de América un a cero. En este torneo clausura y gol número 14 en la nueva olla donde es máximo goleado. Ataca Jiménez, cayó en el área el árbitro Pito penal. Penal para Sol de América. Penal para Sol de América. Y amarilla para Anthony. A los adversarios. No lo tocó. No hubo contacto. Intenta hacer un puñetazo para impactar el balón. Jiménez y el penal para Sol. Va Jiménez. ¡Le pegó en el palo! ¡En el palo el tiro de Jiménez! Se salvó Cerro Porteño. Yo creo que este penal fallado se gritó más que el gol de Cerro. Sigue Raúl. Raúl la cruza. ¡Falta! ¡Epa! Roja directa para Villalba. Que debió Ars de Ise antes. ¡Epa! Le pegó también a Churín. Sí. La reacción del arquero. ¿Qué le pasa? Totalmente descontrolado. Villalba. Bueno. Increíble la reacción de un jugador joven. Lazaroni zafando muy bien de la presión. Perlequita a Novik y viene el segundo de Cerro. Novik tira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Porteño! Hernán Novik recuperó la pelota y enfiló. Sacó el derechazo impresionante abajo. Amplía Cerro Porteño. Novik parece haberlo liquidado. De Novik. Galeano ya marcó el final del partido. Ganó Cerro Porteño y tomó la punta del campeonato. ¡Gol! CC por Antarctica Films Argentina